Toda la gloria, Señor de victoria, gracias por la gracia, te doy Toda la gloria, Señor de victoria, gracias por la gracia, te doy Gracias por cerrar las puertas del mar, yo que me empezaba a desesperar Ya mi alma se siente en plena y en paz, gracias porque no me dejaste de cuidar Cuando me caí, me ayudaste a levantar, me dijiste aquí siempre voy a estar Mírame a mi, no te vas a ahogar, te busqué a ti, encontré mi hogar Dime que hacemos para no caernos, buscamos confianza y amor Toda la gloria, Señor de victoria, gracias por la gracia, te doy Toda la gloria, Señor de victoria, gracias por la gracia, te doy Santa Teresita, mujer de bondad, aquella que nos salva desde la tempestad Con tu pureza muestranos la verdad, darnos el aliento y la serenidad No nos dejes solos en la orilla del mar Eres mi refugio, eres mi hogar, dame la pureza para enseñar Guía mi camino para prosperar Toda la gloria, Señor de victoria, gracias por la gracia, te doy Amin 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 Gracias.